Con la participación de alrededor de 2.000 personas, este 19 de noviembre se realizó el tradicional desfile conmemorando el 108 aniversario de la Revolución Mexicana. Fueron niños y jóvenes de distintas edades quienes encabezaron la edición 108 de esta celebración, que llevó por título este año el deporte inculcado desde el hogar. Así es, nos tocó inaugurar lo que fue el desfile con una macro gimnasia, inauguramos lo que fue el desfile, la verdad ahora sí que está muy padre y pues agradecerle la invitación, ahora sí que Clajomulco está presente. Este fue aproximadamente como un mes la que la estuvimos ensayando en el kinder para poder participarla aquí. Entre los espectadores, familias completas disfrutaron de las acrobacias que realizaron los participantes. Sí, venimos a disfrutarlo, ahora que está muy a gusto aquí el clima fresco. Como todos los años, los más aplaudidos y ovacionados fueron los bomberos del municipio de Guadalajara, quienes formaban el contingente más grande de este desfile. Fue lo de los bomberos, los primeros que pasaron. Para este desfile del 20 de noviembre participaron 21 instituciones, 65 vehículos, 7 bandas de guerra y 4 mascotas. Cabe mencionar que en el evento, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, aprovechó para entregar el premio estatal del deporte a jaliscienses destacados en distintas ramas deportivas. Guillermo Silva, Meganoticias.